Señor periodista Diga la verdad, a mí que me importa el romance de hoy De aquella actriz con aquel actor Quiero que me informe bien la situación La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? Señor periodista, diga usted la verdad No nos entretenga Díganos por favor ¿Y el oro de las Malvinas? ¿Dónde fue a parar? ¿Y por qué los niños de retiro? ¿Y por qué los mendigos? Los niños de Plaza Constitución Señor periodista, diga la verdad Que los niños pobres no pueden soñar Y con un mañana de dicha y de paz Y que en muchas casas hace falta el pan Señor periodista, diga la verdad A mí que me importa el romance de hoy Quiero que me informe toda la verdad Quiero que me informe bien la situación La verdad, diga usted la verdad La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad ¿Por qué razón no existe paz? La verdad, diga usted la verdad Gracias por ver el video